Estamos recibiendo productos, y obviamente para que vean cómo están. Ministra, en cada saco, son 45 kilos. Sí, vamos. El Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social estaba dedicado a hacer todo, la avena, todo se ha comprado. La papa también. La papa se ha conseguido de... Vamos a seguir porque hay que apoyar la distribución también. Sí, la idea es acompañar, que nos apoyen en eso porque... Porque la cara de la distribución... La distribución es en la cara de la cruz y... Ellos dan fe también, firman. Ellos me firman. Eso es todo, porque... Eso es todo, porque... La palabra de mí. Ella, ¿no? Desde el trabajo de la pared... Ese es todo, porque... No hay que esconder, porque... No hay que esconder. No hay que esconder. No hay que esconder. No hay que esconder. Vamos a ver. Ahora bien.